Una intensidad tremenda, hay que ver qué costo tiene esto en el físico de los protagonistas. Envía la palabra así al 2010 y tendrás toda la actualidad deportiva con noticias en tu celular. Envía así al 2010 y viví tu pasión al instante. Iván, Walter López, Alexis González, Julio Dos Santos, arrima el área, va Dos Santos, Dos Santos le pegó, Don, Ignacio Don. Gran estirada del portero, muy buen remate de Dos Santos. Así es que se iba acercando, no hubo presión sobre él. Finalmente toma la decisión de sacar el disparo que para más va arrasante, muy complicado para las posibilidades del portero. Corner para Cerro Porteño, en el área, Cardoso, López, Uglésich, Gonzalo Viera, va al corner, saltó Rodrigo Taiseira. Va rechazando Ramón Cornell, no está nadie de Nacional. 32 minutos, comenta Cacenave en una presentación de Tigo. Y es el estilo de juego que no le gusta a Caña, que reprocha a Coronel sacar la pelota de esa manera. Tiene mucho más el balón Cerro Porteño que Nacional. Dos Santos, Bonet, Bonet y el centro bajo, el remate, gol. Gol, Sassá, gol. Gol, de Cerro Porteño. Santiago Salcedo por el medio para culminar la jugada. Buena habilitación de Dos Santos para Bonet. El centro, Iván Torres que la deja pasar. Sassá que remata Cerro Porteño en el Arsenio de Ico. Le gana Nacional. Lo está quitando prácticamente de la pelea por el campeonato. Está favoreciendo a Libertad. Está favoreciendo Olimpia con este resultado. Con gol de Sassá, gana el ciclón. 1 a 0. Sí, un golazo de Cerro Porteño. Otra vez trabajado con la jugada.